5 robos en estaciones de servicio que se produjeron entre el 18 y el 23 de mayo de este año quedaron captadas en vídeo grabaciones que son una herramienta para que los ciudadanos colaboren en la ubicación de los vehículos y los sospechosos de estos hechos delictivos que se registraron en todos los casos en horas de la madrugada entre las 3.26 y las 4.46 am los vídeos corresponden al 18 de mayo de 2024 en la estación ubicada en las juntas de pacuar aquí en pereceledón el hecho a las 4.46 am el 21 de mayo fue en el seibo de barú la estación asaltada fue las 3.26 ¡Gracias! 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 Saladón. 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 color gris, siendo que del evento ocurrido en Quepos se logra obtener el número de placa utilizada por este vehículo 172558, mismo que no le corresponde, posteriormente se da otro evento de un asalto a otra estación de servicio en la localidad de Buenos Aires en el que figura ese mismo número de placa 172558, el cual fue utilizado en esta ocasión por un automóvil marca Hyundai estilo accent color blanco con quemacocos. El OIJ determinó que por la forma de operación se trata de un grupo de crimen organizado. De las dirigencias de investigación y observancia de video realizado se logra establecer la participación en estos eventos de al menos tres personas que mantienen coincidencias en rasgos físicos, vestimenta, además de cubrir sus rostros para evitar ser identificados y lograr así intimidar a sus víctimas. Por lo cual, para este organismo estamos ante un grupo de criminalidad organizada que generó un prejuicio económico en estos asaltos de un monto que ronda o oscila los 2.118.000 colones. En estos casos, el OIJ espera el respaldo de los ciudadanos para que puedan colaborar con detalles que sirvan para esclarecer este caso. Agradecemos a la ciudadanía cualquier colaboración que nos puedan brindar para poder ubicar los vehículos que se aparecen en los videos e identificar a las personas responsables de este hecho, para lo cual ponemos a su disposición la línea confidencial del OIJ 808.645. Es una parte muy importante de la labor que nosotros realizamos. La información que ellos nos pueden brindar es de suma importancia para esta labor y parte de las verificaciones que nosotros realizamos en este tipo de casos. Instarlos nuevamente a que por favor nos puedan colaborar en ese sentido. Un elemento importante que destacaron las autoridades es que la información que se recibe es confidencial. Es una línea totalmente confidencial, totalmente anónima. No se les va a solicitar ninguna información asociada a la persona que nos genere la llamada telefónica. Simplemente que nos puedan brindar los datos que todos serán verificados y son muy bien recibidos y agradecidos. Cualquier dato al número 808.645.